Pues nada, os iba a contar, pues podemos empezar, quería contar el proceso de cómo ha funcionado, qué problema nos hemos encontrado, qué es lo que ha habido detrás y finalmente, cómo al final gente que no son posiblemente ni europeos, puede ser uno de Sudán, uno de Japón, otro sudamericano, sean las personas que van a valorar si nuestra fiesta no tiene los méritos o las características para poder ser declarada bien de interés cultural y formar parte de la lista representativa del patrimonio material de la humanidad. Que ingresar en esa lista, lo único que pretende es, aparte de reconocer la fiesta como tal y la importancia de la misma, sino salvaguardarla. Es decir, cuidar estos elementos que tiene la fiesta para que no se distorsionen y no desaparecen. La fiesta de hoy en día no tiene nada que ver con la fiesta que celebraban nuestros abuelos, nada que ver. La sociedad cambia, todo evoluciona. Y en ese caso la UNESCO lo entiende, entiende que las comunidades van aportando cosas nuevas, la forma de vida cambia, aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas cosas, pero la esencia, los elementos inmateriales y universales que tiene la fiesta es lo que se pretende salvaguardar, cuidar y por supuesto transmitir a las generaciones futuras que por lo menos conozcan o sigan celebrándola esencialmente como la fiesta superior. Entonces, primero que nada, ¿por qué no es la candidatura de la fiesta de las fallas? La fiesta de las fallas es muy amplia. Entonces, y es un conjunto de eventos donde se celebran muchas cosas y no tiene de por sí ninguna singularidad en su conjunto, porque falleras mayores, como nosotros lo llamamos aquí, en otras fiestas tienen reina de las fiestas, que podría decirse que es lo mismo, las cabalatas que se celebran aquí y se celebran en otras fiestas. Hay muchos elementos que, bueno, se llaman de otra forma, pero que son comunes a muchas fiestas. Pero sin embargo, la fiesta de las fallas sí que tiene una cosa singular, que solo tiene esta fiesta. Y por ese motivo no se llamó la candidatura a las fallas de Valencia, sino el espacio cultural de las fallas valencianas. Valencianas ha entendido como ámbito geográfico. No quiere decir que en este expediente no entren las fallas que se celebran en Nia, las fallas que se celebran en Cipollega, que se celebran en Burgasota, aquí cerca, o las que se celebran en Mar del Plata, que también están contempladas. Cuando nosotros describimos la fiesta, describimos que es algo intrínseco al carácter valenciano y que el valenciano, cuando ha emigrado, se ha llevado la fiesta o la tradición consigo y por eso en las comunidades de valencianos en el exterior se celebran de forma similar la fiesta como se celebra. Esa transnacionalidad que ha tenido la fiesta que se ha llevado el valenciano cuando se celebra. Para empezar un poquito y centrarnos en qué es patrimonio cultural, la convención de la UNESCO, yo creo que siempre empiezo leyendo dos artículos que son un poco pueden ser farragosos en decir, ¿por qué los lees? Pues porque deja bien claro y una vez leídos podéis haceros una idea de si las fallas, si lo que entendemos por nuestro ámbito cultural entra o no entra a poder ser declarado. Entonces el artículo 2 dice que qué se entiende por patrimonio cultural inmaterial. Haciendo un inciso, por ejemplo, la lonja es patrimonio cultural, pero es patrimonio cultural material. En este caso la convención con la cual nos regimos y lo vamos a solicitar es el patrimonio cultural inmaterial. Es decir, usos, costumbres, saberes, haceles, ritos, o sea, todas estas cosas que no las podemos tocar. O sea, no son conocimientos, saberes, habilidades, etcétera, etcétera. Y eso es lo que dice la convención. Dice, se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio. Este patrimonio cultural se transmite de generación en generación y es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndose un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo a promover el respeto de la diversidad cultural y la identidad humana. Y en el siguiente párrafo, ya es bastante, esto que no sé si habéis entendido lo que han querido decir, ya se especifica muy bien lo que es el patrimonio cultural. Según se define, se manifiesta este patrimonio cultural en las siguientes cosas. Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. Las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos. El conocimiento y usos relacionados con la naturaleza y el universo, que esto es una de las cosas que menos la fiesta puede encadenarse aquí. Y luego las técnicas artesanales y tradicionales. Estas cosas que dice la convención que forma parte del patrimonio cultural inmaterial, así de pronto, podemos decir, técnicas artesanales y tradicionales. El oficio de artista fallero, los inceladores, orfebres, indumentaristas, pero severos, los espolines, los tejidos a mano, cómo se transmiten esos conocimientos, no se transmiten en las escuelas, se transmiten digamos intergeneracionalmente, es decir, entra el chiquillo, el joven entra en el taller y el maestro es el que transmite el conocimiento de cómo hacer una falla o de cómo tejer o cómo usar un telar. Entonces, todo eso es lo que forma el espacio cultural de la fiesta es el trasfondo que tiene nuestra fiesta. Sigo como antes, es decir, espectámonos pirotécnicos, que los tienen en casi todas las fiestas. En toda la, lo tenemos nosotros nada más. Entonces, esas singularidades es lo que pretende con este expediente el que lleguemos a protegerla, que no se pierde, que no se pierde y podamos transmitirla a las generaciones futuras. ¿Cómo empezó esta aventura? ¿Y quién la empezó? La verdad es que es un, lanza al órdago un mantenedor de una falla mayor de Valencia en el Palado de la Música, que además es rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Justo Nieto, lanza al órdago y en su discurso dice que por qué no esta fiesta puede solicitar la declaración de patrimonio universal de la humanidad. Posteriormente, se declara otra fiesta, que es la Patum de Belga, y es la falla del Politécnico la que viene a hablar con nosotros en la Junta de la Fallera, diciendo, se ha declarado una fiesta como la Patum, el rector, a lanza este órdago, por qué no lo cogemos, lo analizamos y vemos si la fiesta nuestra puede llegar a ser declarada porque no le hagan miedo. Lo comentamos en Junta de la Fallera, creamos una comisión de 20 personas, 20-25, había mucha gente que se ofrecía, el concejal dice que sí, que lo estudiemos, que es el documento de la Félix Crespo, y me encarga a mí el ser coordinador un poco de todo lo papeleo, que es mucho, todos los quebrados de cabeza que nos han llevado hasta tener físicamente el expediente en nuestras manos. Lo primero que empezamos a ver es que el expediente es un dossier con unos puntos muy determinados y cada uno de los puntos y cosas que se piden muy concretos. Describa bien 250 palabras, no te vas a hablar de 250 palabras. Entonces te van pidiendo una serie de cosas y te van diciendo, no inferior a 100 ni superior a 150. O sea, llegó un momento que este grupo de 20 personas o 25 reuniéndonos dos veces por semana, al final todo era bla, 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 pero no había forma de sentarse, coger un ordenador, coger el expediente y poner negro sobre el banco las cosas que en principio íbamos diciendo y íbamos a ver. Finalmente, hay que coger el toro por los cuernos y hay que decir, bueno, pues esto lo tenemos que hacer entre dos o tres. Al final fuimos cinco, una comisión de cinco personas, yo al ordenador y cuatro personas multidisciplinares, ahora os explicaré un poco la gente que la componía como era y al final tuvo que hacerse, tuvo que redentarse y luego ya volvimos al grupo de 20 personas a discutir lo que se había puesto, a ver si les parecía bien o lo que opinara. Pero al final realmente los grupos grandes de trabajo funcionan bastante, no mal, pero son poco operativos. Sirven más como grupos consultivos pero no poco ejecutivos. Ejecutivos entre dos o tres, se hacen las cosas y luego funciona la cosa de otra forma. Al final nos reunimos. Un sociólogo, un redactor de textos, un corrector de textos, filólogo, un gestor cultural, un bibliotecario, archivero y yo, como vicepresidente de Junta de la Fallera, el ordenador. Y bueno, yo soy licenciado en derecho pero bueno, no me dedico a ser abogado, es decir, trabajo en la administración pública. Al final esas cinco personas, a base de mucha horchata y fartons, no es broma porque los pidió el verano por delante, nos reuníamos en una terraza, en la terraza de mi casa, yo ponía la horchata, los fartons, va a coger el expediente y a redactarlo. Y la verdad es que en un mes estuvo acabado. ¿Qué es lo que más nos costó? Realmente ceñirnos a las exigencias del formulario. El formulario dice, explica 200 palabras qué son las fallas para que lo entienda una persona que no las ha visto nunca. Entonces llega un momento que tuvimos que hacer verdaderos malabares de que era todo contable. 300, no sobran 50. Entonces entraba el filólogo y entraba el corrector de textos. Si quitamos el verbo aquí, o sea, quitamos hasta cuadrar exactamente las 250 porque si escribes más, el formulario no te deja escribir. Hay que hacerlo completo y al final, pues bueno, clavamos las 250 palabras y la verdad es que nos sentimos bastante orgullosos de cómo en 250 palabras intentamos explicar a alguien de fuera, a alguien que posiblemente no tiene ninguna relación cultural con nosotros, qué es lo que hacemos aquí todos los años y de lo que pedimos relación. Es una de las cosas que también, al igual que en los artículos, me gusta leer. Y es, como en 200 palabras, imaginaros que no sois valencianos y hemos descrito qué son las frases. La fiesta gira alrededor de un elemento principal, la falla. Instalación efímera de arte popular ubicada en medio del espacio público, hecha con una estructura interna de madera y recubierta de cartón, tela y nuevos materiales combustibles que satiriza y critica la actualidad local, nacional e internacional, a través de figuras alegóricas, minots y versos satíricos que cuentan historias. La falla tiene su principio y final con los actos rituales de la instalación en la calle, que se llama la planta, en la que participan los artesanos y los falleros y días después con su quema, crema, donde participa toda la ciudadanía. La semana del 14 al 19 de marzo, alrededor de la falla, grupos ciudadanos generan una variada secuencia ritual que incluye un amplio programa de actividades culturales y festivas, la mayor parte realizadas en la calle. En todos estos actos destacan la música, la indumentaria tradicional y las prácticas pirotécnicas autónomas. Gracias a la continuidad de estos rituales festivos, desde el principio del siglo XIX, se han mantenido y conservado este conjunto de elementos patrimoniales. Las actividades se han extendido al conjunto del año, con la incorporación de iniciativas culturales y festivas, destacando aquellas actividades asociadas al proceso de recuperación de habilidades y prácticas vinculadas a la música, la danza y los deportes tradicionales. El conjunto de estas actividades y elementos conforman el espacio cultural de las fallas valencianas como una realidad patrimonial de gran participación ciudadana en la totalidad del entramado urbano de las localidades en las que se pertenece. A primera vista esto lo redactó un sociólogo. Pero luego, conforme lo vas leyendo, vas viendo cómo se han descrito actividades que todos conocemos, es decir, prácticas vinculadas a la música, a la danza, a los deportes tradicionales, ahí está la gloria valenciana, están los bailes regionales que mantienen las fallas, está el tabla y la rosaina como elementos musicales tradicionales, están los rituales que se realizan alrededor de la falla, la planta, la crema, elementos rituales mucho más específicos, la planta, el tombe, son cosas que ya no se hacen porque en los tiempos revolucionarios ahí están, el cómo se socializa en los casales, cómo en una misma mesa se sienta desde unos críos de 14 años a unos señores de 80, en los cuales entre ellos hablan y intercambian conocimientos, de cómo nuestros artesanos transmiten sus conocimientos intergeneracionalmente de los mayores a los jóvenes, a través de, como hemos hablado antes, de los artistas falleros, los sederos, conforme vas desgrado, digamos, sacándole miga al texto, al final sí que ves reflejado por alguien que no es de aquí, pues un poco la explicación de lo que es nuestra fiesta. Nosotros lo que pasa es que la vivimos de toda la vida, pero realmente esto cuando una persona, porque no sabemos al final quién son los que van a valorarla o no la van a juzgarla, pero hablamos que es una entidad internacional, que puede ser, pues como he dicho antes, puede ser un congoleño, un norteamericano, un indonesio o uno de Rwanda Grudno, de cualquier sitio. Entonces, al final, la candidatura está en sus manos, ellos son los que van a tener a los que van a decir sí y no, van a poner pegas, y los que van a valorar si realmente nuestra fiesta tiene ese caché suficiente para formar parte de la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad y, además, que esos elementos tienen el valor suficiente como para ser protegidos para nuestras generaciones futuras. Esto, en líneas generales, es cómo se describe el bien, luego nos preguntan muchas más cosas, como qué personas intervienen, cuáles son los actores o los sujetos intervinientes, de los cuales ya hablamos, de marcas españeros, de toda una serie de instrumentalistas, de mariqueros, la música, los músicos, la componente, cómo el idioma, sobre todo, hay un apárrafo expreso de cómo el valenciano se ha transmitido en sitios como la ciudad de Valencia, en las fallas, en épocas donde el valenciano no era hablado mayoritariamente por la sociedad. Mucha gente dice que está prohibido, yo también vi esa época, pero bueno, las fallas se seguían, los diversos se habían sido valencianos. La propia fiesta ha mantenido esa cultura y ese idioma propio de los valencianos. Como existe una literatura típicamente fallera, los apropósitos, lo que se escribe para un acto como puede ser una exaltación de la falla mayor, eso no lo tiene otra fiesta. Entonces, todo eso, los gibrets, la explicación clásica de la falla en verso, todo eso forma parte de lo que yo he dicho, de esa singularidad que tiene nuestra fiesta para poder conseguir ese galardón que sería el que fuera reconocida por la UNESCO como bien patrimonio inmaterial de la humanidad. La verdad es que por parte de Junta de la Fallera se nos ha acusado un poco de que el expediente no ha salido a la luz, no se ha comunicado mucho. La verdad es que ahí estábamos un poco por tanto la Consejería de Cultura, la Dirección General de Patrimonio Cultural, nos dijo que cuanto menos el expediente fuera por ahí, es mucho mejor. Era mucho mejor para evitar cualquier tipo de polémica o distorsiones que finalmente pudiera que desde fuera los que tienen que evaluarlo, pues al final se sientan involucrados tanto a favor como en contra. Entonces, por nuestra parte ha sido bastante, bastante, se ha hablado del expediente, pero el expediente no se ha enseñado, no se ha hecho la palabra de prensa y se ha enseñado. Y yo he traído una de las cosas que junto al expediente escrito nos decían que teníamos que entregar. Yo creo que un poco porque muchas veces no tienen que valorar. O sea, igual valoran 200 o 300 expedientes. Y como siempre las imágenes valen más que mil palabras, siempre te dicen, bueno, junto al expediente mandenos 10 fotos representativas de la fiesta y un vídeo de 10 minutos que, digamos, que transmita todo lo que ustedes quieren o todo, digamos, todo el contenido del expediente. Al final siempre pensamos, esto es lo típico que llega un funcionario de turno, hace así y lo principal es cogerlo, es ver el vídeo y sobre el vídeo, ya si tienen alguna duda, entran a valorar los expedientes. Entonces, una vez se redactó, uno de los puntos donde más hincapié hicimos y donde más estuvimos pendientes de que estuviera muy bien analizado es el vídeo que al final os lo pondré para que lo veáis. En principio no ha sido, hay versiones diferentes que sean, que sean diferentes, digamos, lo que son las versiones previas del vídeo final que sí que se han difundido, pero la versión que os traigo ahora es la versión realmente que está en París. Es la que tengo yo guardada y la que se puede enseñar, digamos, en petit comité. Pero no se puede hacer una divulgación, una divulgación grande de la misma. Entonces veréis muchas cosas que son conocidas, por ejemplo, al final de esto, es un año fallero, he explicado, he explicado con palabras de la sociología, pero que en el fondo cuando lo terminas de ver dices, coño, qué cosa más grande hacemos aquí. No, la fiesta no es solo ver venas y burrera, tenemos una fiesta grande y de la cual nosotros somos los primeros que nos hemos convencido. Entonces, quería también un poco contaros anécdotas, es decir, qué cosas nos hemos encontrado, que por qué nos dicen que el truco no está, pues el truco no se contempla, o sea, de cosas que nos han llevado a preguntar. No hablamos del truco. ¿Por qué? Pues en Argentina juega en una cosa que se llama el truque que es idéntico al truco de aquí. Entonces esa singularidad, pues pretendemos que fuese un truco de cartas, pero no, no. Pues ahora sí, nos podéis imaginar la de, incluso hasta medios, o gente que dice que son de medios de comunicación, que nos han dicho, pues no habéis incluido no sé qué. Esa cosa no procede porque no tiene esos valores inmateriales y esos valores universales, que es lo que al fin y al cabo la UNESCO va a rascar de nuestra fiesta para poderla valorar. Me gustaría eso, que no fuera aquí yo contando el rollo y... ¡Bienvenida! ¡Bienvenida y la enhorabuena, eh! Señor. Como os he dicho, llevo una media horita. Me gustaría que esto fuera un diálogo. Sobretodo que podamos intervenir todos. Que yo os conteste lo que, hasta donde sé, hasta donde sé, y bueno, que siempre es mucho más ameno que hablemos entre todos, que no venga yo aquí sobre mi rollo y me vaya a pensar. Otra cosa que sí que os quería apuntalizar, lo digo porque cuando empezamos con esto, que fue en el 2012, como habéis comentado la que me ha comentado, pensábamos que esto se aprobaba en el 2014. Del 2014, por circunstancias ajenas a nosotros, digamos, cada estado, esto nosotros no tenemos ninguna potestad ante la UNESCO. La UNESCO es un organismo internacional y el interlocutor ante ellos es el Estado, digamos, es el Ministerio de Cultura. Entonces, hasta el 2000, justamente hasta un año antes, el Estado podía presentar dos candidaturas al año. Cuando nosotros estamos ya pendientes de decir, bueno, el año siguiente entraron nosotros, la del año anterior, de las dos que presentan, una la suspende, que son los patios de Córdoba. Entonces, al suspenderla no quiere decir, te vas a casa y punto, sino que te dan la posibilidad del año siguiente pasada a la recuperación. En ese paso de la recuperación, quiere decir que se suponía que las dos del siguiente año, una de las dos que estaba previsto desaparece porque tienen que entrar los patios de Córdoba. Pero ese año, la UNESCO cambia sus tramitaciones y dice, dos por Estado, no, una. Con lo cual ya no sobrábamos uno, sino que sobrábamos dos. Entonces, entran los patios de Córdoba. De las dos que íbamos, que uno era de los caballos del vino de Caravaca de la Cruz y el otro era de las fallas, decimos, bueno, pues hay una cuna un poco en el ministerio sobre las dos y claro, hay que elegir una de las dos. Se enfadarán los de Murcia, nos enfadaremos nosotros. Pues al final, pensando que íbamos al 2015, se nos mete el año pasado una candidatura de Soslayo que afecta a España, pero relativamente. Es decir, hay una candidatura que presenta a Andorra de una fiesta que además se llama las fallas de los Pirineos, se llama igual que aquí, y es una fiesta que aunque la titularidad es de Andorra, se celebra, digamos, es un expediente que va firmado por tres países. Va firmado por Andorra, va firmado por Francia y por España. Con lo cual, como Andorra no tiene declarada ningún patrimonio inmaterial, le dan prioridad a esa candidatura, con lo cual viene el nombre de España y dice, usted ya no puede presentar la de las fallas, y la de las fallas, salvo que pase cualquier cosa, y demos a los primeros. Es una cosa que era muy bonita y que esperábamos que fuera rápida, y lamentablemente las cosas de Palacio van a lo largo de espacio. Y si al final lo conseguimos, pues bueno, si hemos tenido que esperar, pues esperamos y punto. Pero bueno, ha sido de lo que más nos ha dado pocas satisfacciones a lo que nos ha dado a nosotros, porque esperábamos que era una cosa que se podía conseguir rápidamente. Y la verdad es que yo veo el 16 así como muy lejos todavía. Y disculpenos, ¿en qué momento se organizan las fallas estas de Andorra? Pues si quiere que le diga la verdad, yo no las había oído hablar. Es que yo no las he oído en mi vida. A ver, le llaman fallas, pero se llaman fallas, pero son unas hogueras que hacen los primeros, o sea, que no tienen la estructura de la falla. Son tortes. Son las que suben los primeros. Eso son falla. Le llaman falla. Es que la palabra falla es muy manida, o sea, falla nosotros no lo hemos tomado como el nombre de nuestra fiesta, pero realmente la palabra falla viene de hoguera, de párcula, del latín, entonces ellos le llaman también falla, porque falla es igual a la hoguera. Lo que pasa es que nosotros a la fiesta le hemos llamado las fallas. Entonces ellos la presentan y lamentablemente, la verdad es que fue un jarro de agua fría cuando la UNESCO decide decir, bueno, el expediente de Andorra entra porque no han tenido nunca ninguno y lamentablemente, como se celebra también el Pirineo Aragonés y el no sé si el Pirineo Catalán también. El Catalán. El Catalán. Entonces España tenía su firma como Estado y ahí no se volvieron. Es como si fuera una escoba de bruja a lo bestia, suben arriba, luego bajan corriendo con ella toda montaña abajo. Eso es. Esa fiesta es la que nos ha adelantado. Que nos esperábamos, pero lamentablemente nos ha adelantado. Bueno, y de momento el timing ya es ese. Yo no puedo, no sé si al final llegamos al 17, si se adelantará cualquier otra cosa, si empujerá algo, pero bueno. Bueno, en principio sí que el expediente está en París, en la UNESCO, desde el año 13. En el año 13 nos hicimos seis maletitas monas con todo el expediente, el expediente traducido al inglés. El expediente está en cuatro idiomas. Te obligan el inglés o francés, pero nosotros lo hemos mandado en español y en valenciano. En inglés y en francés, lo hemos mandado en cuatro idiomas. Creo que si nosotros en el expediente reclamábamos que el valenciano los había transmitido a través de la fiesta, tenía sí o sí que ir en valenciano. En español, porque lo presenta el ministerio. Y porque es un idioma también. Y porque supongo que si tienen cuatro y te toca alguno de Sudamérica, porque será más fácil leerlo en español que no leerlo en inglés y traducir. Entonces, siempre ayuda. En inglés y en francés. Y se mandaron las maletas. Una ha llegado a París, la otra está en Madrid. La otra la tiene la consellería. La junta tiene dos. Y nos quedamos dos, siempre por así la almozca. Nunca sabes si se puede. Pero realmente una es del ayuntamiento. El ayuntamiento la cogió en concejal, la mandó a junta y a junta. Hay dos. Este año la prestamos en el corte inglés estuvo. Al salgo me parece un poco curioso. Pero realmente saber que la documentación de lo que finalmente puede declarar tu fiesta, como para ninguna manera, está ahí dentro. Porque las cinco maletas son originales. Las firmas de todos van en originales. Cualquiera se considera un ejemplar original. Pues yo creo que verla ahí en el despacho de concejal la veo. Y digo, jo, esto es... Ahora es un proyecto, pero posiblemente sea una realidad en el año. Perdona que te había contado. ¿Sabes en qué se basa el privado, los miembros de la persona que deciden si lo van a buscar? ¿Qué valoran? ¿Qué requisitos solicitan, aparte de lo que he solicitado para que tenga más puntos? A ver, valoran elementos, elementos en peligro, como llaman ellos. Es decir, porque nosotros en el expediente no solo decimos los elementos patrimonializables de valor universal que tiene nuestra fiesta, sino que además nosotros proponemos unas medidas de salvaguarda de esos elementos. Para que no se pierda. Y yo justamente las he traído. Las he traído las que hemos propuesto. Ejecución de medidas para la protección de saberes, habilidades, técnicas y conocimientos inherentes al oficio singular del artista fallero. A través de una formación reglada del artista que recogerá saberes como a través de la puesta en valor del Museo del Artista Fallero y la conversión de una parte de la Señora del Artista Fallero en un territorio museo donde se pueda, especialmente como referencia, de algunas de las dudas personales más emblemáticas para su escalación. Protección de los saberes, habilidades, técnicas y conocimientos inherentes a una serie de oficios tradicionales vinculados estrechamente a las fallas, como la de orfebre, abaniquero, sedero, florista o peluquero. Cuesta el valor patrimonial del Museo Fallero de Montolivete. Porque una de las cosas, aunque se le llama Museo Fallero, no tiene la categoría de museo. El museo tiene solo el nombre. Pero, digamos, no está reconocido como tal por parte de la Consejería de Cultura. Le falta un documento absurdo que no sé por qué no lo firma el Ayuntamiento y lo manda. Porque una vez lo mandan, directamente tiene la consideración del museo. Pero, aunque no es un museo propiamente dicho, es el museo más visitado de la ciudad de Valencia. Lo digo yo que trabajo en temas de turismo y con amplia diferencia, los números son tremendos. Posiblemente porque está la entrada de la ciudad, que es la ciudad de la Santa y la ciudad de adelante. Es un sitio donde habitualmente los autobuses que vienen de turistas del sur, el día local, suben a la puerta del Museo Fallero y ya que están allí, pues bajan y lo enseñan. Porque además es barato. Por una serie de cosas. Y la verdad es que la gente se... Yo lo veo poco... Igual no debería decir lo que estoy diciendo, pero lo veo poco educativo para lo que es la fiesta. En comparación con otros museos falleros que existen en la comunidad. Pero bueno, tiene la mejor... Digamos, tiene una singularidad tremenda. Es que los fondos de ese museo están elegidos no por un comité de expertos, que son los que normalmente en un museo eligen las obras que se van a exponer. Están elegidos por el mundo, a través de unas votaciones. Entonces, esa es la singularidad del museo. No hay ningún otro museo en el mundo donde los propios ciudadanos de la ciudad decían qué obras o qué cosas son los que no están ahí. Eso está escrito en el expediente. Toda esa serie de cosas que nosotros proponemos. Entonces, los expertos de la UNESCO lo valoran, lo ven, valoran las propuestas de salvaguarda, las medidas de salvaguarda que nosotros mismos nos proponen. Y sobre todo, una cosa importante, es que al igual que te lo dan, te lo quitan. Si tú, a lo que te comprometes, hay como revisiones periódicas. A los diez años, viene una revisión y no has hecho nada de lo que tú propones, al igual que te lo han dado, te quitan esa protección, porque esa protección trae ayudas para la conservación de cosas. Y eso no solo pasa en el material. No sé si sabéis que la lonja hace poco venían los inspectores, porque es un bien declarado a la humanidad, y también en su expediente dijeron muchas cosas. Entre otras cosas es que la exposición no salió de la lonja por culpa de la declaración del patrimonio y material de la humanidad. Ahora se enseña y está llena de turistas dentro. No sé tampoco la exposición ni nada que podía hacer ahí dentro de la lonja, porque no lo tienen guardado, sino que está abierto y por allí pasa muchísimo. Pero bueno, todo eso viene, lo ven. Si tú te has comprometido, por ejemplo, a preservar el entorno de la lonja y no has hecho nada, pues posiblemente pueden venir, te tirarán de la forma de carrera y dirán, ¿y esto usted se comprometió y que lo tiene abandonado? Que al igual que te lo dan, te lo quitan. Esto no es de por vida. Es como un reconocimiento prestigioso que va a tener la fiesta. Yo creo que una vez esto se tenga, por supuestísimo, que la difusión de la fiesta se va a hacer posiblemente a otros niveles, es decir, menos a la fiesta de borrachera y más puede entrar en niveles más culturales, de gente que tenga intereses por temas culturales, artísticos... Y que haya ropa. Y que haya ropa. De todo un poco de... La verdad es que hará un poco de... Y sobre todo una de las cosas que yo creo que es que el propio orgullo del fallec, es decir, que yo formo parte de eso, de ese patrimonio, que lo hacían mis abuelos, mis padres, mis padres lo transmitieron a mí y yo lo subhací. O sea, eso yo creo que es ese orgullo de los valencianos que somos muy dados a eso, que es la mejor en el mundo. Eso lo dice alguien con poca miras, aunque ha salido poco, porque cuando sale fuera ves que fuera también hay muchas cosas muy bonitas. Así que muy impresionante y muy con suerte. Pero bueno, somos muy dados a ser lo nuestro, lo más mejor del mundo mundial. Y eso es un poco más o menos lo que os quería comentar del estudiante. Podría estar aquí hablando contándome las anécdotas, pero preguntar. Jorge, ¿quina implicación a nivel de comisión obtiene la candidatura? Quiero decir, ¿la falla podría tener una mayor facilidad de patrocinadores, de ingresos, gracias a la marca, a asociarse a la marca UNESCO? Yo creo que no. Sobretot, porque una de las cosas que hemos tenido que luchar en la expediente, es que no puedes hablar ni de los dinero que mueves ni de la economía que hay alrededor. O sea, enseguida que comienzas a hablar de dinés, ese experto le digo, no, yo estoy valorando patrimonio inmaterial en peligro y yo en los temas económicos ni entro, ni pincho, ni corto. Y si usted lo que lo quiere es para hacer negocio, no se lo doy. Siempre se ha intentado obviar el millón de visitantes, la cantidad de dinés que muevo, los anunciamientos hoteles, o sea, todo esto está fuera de la experiencia, pero que no embrute lo que nosotros pensemos que es la esencia de la fiesta, que son esos elementos culturales de la fiesta, que posiblemente, yo no creo que, porque para tener ese ejercicio de Unesco que podemos tener en los espacios oficiales que haga la fiesta, tengamos más patrocinadores, o que venga a Google, o que venga ahora, o que venga cualquiera a patrocinar. Supongo que no. Que sí que posiblemente tenga más difusión en otros mundos o en otros niveles, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sobretot, yo siempre, yo parlo desde el nuevo punto de vista, yo creo que más el orgullo personal de los falleres de decir, coño, eso lo hago yo. Eso lo hago yo. Una pregunta que viene a Yesara. ¿Qué podría hacer el faller para recolzar esa candidatura? ¿Para que se donara más importancia a la candidatura? ¿Qué puede hacer el faller? Yo creo que una de las cosas más importantes que puede hacer es comunicar, primer comunicar la candidatura. Otra cosa, se va a abrir en la web de la Junta de la Fallera, se va a abrir suports, digamos, el poder signar como que tú apoyabas la candidatura como patrimonio de la humanidad. Eso está todo recolzado en una base de datos y sí que es ampliado. Sí que tenemos el recolzamiento, por ejemplo, de entidades, que también les han portado, es que tenemos, pero la verdad es que se han intentado manejar prou, pero no ha sido tan grande el número de entidades culturales o ajuntamientos que nos han dicho, pues mira, contéu en el meu recolzamiento. Ajuntamientos yo creo que son una vintena de la comunitat valenciana, ¿no crees? Luego sí, tenemos del Consell Valenciana de Cultura, o sea, de instituciones sí que tenemos, pero de ajuntamientos poquets. Y la verdad es que si veus en el 2012 se puede hacer un poco más de publicidad de ese recolzamiento de uno de los falleros y de la gente que nos fallera a la candidatura signan en ese enlace que tú te poses nom i DNI suportant la candidatura, pues si no recordo mal, son casi 100.000 falleros y no sé si había 10.000 votos. Quina es la implica sentir falleros en la Ciutat de Valencia? Estoy hablando de la candidatura no es de la Ciutat de Valencia, es de toda la comunitat. Claro, el recolzamiento pues a veces dius, no sé si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal o no han llegado a la gente donde deberían haber llegado. Mira, las entidades, esto está listado, es cortado. Es que nos han dado suporte, ajuntamientos, el de Valencia, el de la Ciutat de Valencia, el de la Ciutat de Valencia, el de la Ciutat de Cultura, las universidades, los de la Ciutat de Valencia, los de la Ciutat de Valencia, los de la Ciutat de Valencia, pero a mí me falta mucha gente y la verdad es que enviamos cartes, mucho de cartes, demandando ese recolzamiento. La gente no sé si cuando veo falles lo tira o no le ha caso. Por eso yo creo que es uno de los estigmas que tenemos falleros. Es que, va, son falleros. Es que n'hi ha y es faller y n'hi ha muchos que son festas. Y el faller, ahí es el problema. Estoy seguro que cuando se consiga, ese orgullo el tendremos todos. Sí, posiblemente. El tendremos todos. Pero de momento... Pero eso no pasa, les falles. Juan Bain se saldría que necesita ayuda para el país. Y a su papá... Pues a su mamá. Pues a su mamá. Y a su mamá. Es un... El espíritu de la sociedad. Y una pregunta a Jorge. ¿Totres encargos de todos que se presenten para alguno de su país? ¿Totres pueden conseguir y se matizar? ¿O a su vez le dolen a una de todos los países que se presenten? No. ¿Pueden conseguirle totes? O sea, tú tienes un máximo, que te diuen ahora ellos, que es una perestad. Pero no es... Tampoc es... Sobretot en los... Con los patios de Córdoba. Yo pensaba que la verdad es que... Que todo vale. Y no. Lo miren. Lo miren por mirar y lo tiran en arriba. Y no, no. No. O sea, que sí que es que... Es que... Es que... y finalmente, sobre el setge, será el novembre del setge. O sea, casi acabando. Y la verdad es que la Mare de Déu del GMSI, la Festa de la Mare de Déu del GMSI, una cosa curiosísima, porque una otra de las cosas, para que veáis, una otra de las cosas que tampoco pueden aparecer en las candidaturas, es que a preferencia a la Mare de Déu del GMSI, la candidatura no. Si tú veis el vídeo de la candidatura de la Mare de Déu del GMSI, es toda la parte cultural de dancetes, pero la Mare de Déu no aparece en cada uno. Así hemos llegado. Ni una foto con el arzobispo haciendo la ofrenda. Ninguna foto de la ofrenda de la Virgen. Digamos, ellos buscan, te lo puede estar analizando un musulmán o un taoísta o quién sabe. Es decir, buscan cosas distintas a las religiones. Buscan cultura. No, pero realmente la noticia tampoco es el que huele en la Mare de Déu del GMSI. Pero siempre dicen, igual que no metáis el tema dinero, que no piensen ellos que con esto ustedes pueden conseguir más visitantes, más dinero, lanzar la economía. No, la economía a ellos les interesa. Ellos van salvaguardando temas patrimoniales, esbenes culturales y patrimoniales. Todas las fiestas tienen economía, tienen religiones. Todas. Todas las de español. Bueno, todas. Todas. Hay fiestas laicas. Totalmente. La tomatina que la religión tiene. No tienen dinero. Ahora tienen dinero por detrás. Todas tienen un movimiento. En dinero o en religión. Todas tienen algo. Al final, todo mueve. Todo el dinero se mueve todo. Pero lo que ellos no quieren es que tú intentes justificar que si consigo esto, además, gano dinero. O dinamizo la economía de mi pueblo o de mi ciudad. Eso ellos son bastante reaccionados. Y lo de las religiones lo dijeron por el mismo... Dice, porque os lo puede ver, pues uno de distinta religión y no se va a fijar. O sea, el valor... La madre de Dios del GMSI es una fiesta, que es una progreso. Es una progreso. Pues tú ves la expediente y la progreso habla, parla. Pues si parla la mucha banda, parla de bastonets, parla de... de todo. Pero fa una descripción de todos los valles, de todo lo que mueve en la sociedad del GMSI. Pero la figura de la madre de Dios, pues es algo como secundaria. Y es la empresa principal. Para nosotros, sí. Si te os olvidéis de San Josep... Y ahí también tenía que estar San Josep. San Josep es padre mutativo hasta para ser el patrono de las fallas. Pero... Es padre mutativo hasta para ser el patrono de las... Claro. Ofrendizaron las fallas. Algún momento, cuando estén hablando de un posible tercer día, digo... ¿Un tercer día de ofrenda? Que la ofrenda es algo posquizo que se puso en los años 40, que ayer lo empezó... Y pues sí que es muy bonito que las fallas no se emocionan. Yo me emociono también. Y todos desfilamos... Yo hago tres ofrendas encima, porque mi falla es obligada, y luego me toca hacer las dos de la junta de la fallera. Con lo cual, pero... Pero bueno, es que no nos podemos reducir la fiesta de las fallas a la ofrenda. Es que las fiestas son cuatro días, y de cuatro o tres hacemos ofrenda. Y sobre todo eso, porque el patrono de la Virgen tiene su fin de semana en mayo. Es decir, el patrono de la fiesta es... No sé, pero se le hace un poco de eso. Pero eso es lo único que va con los falleros de la ofrenda. Y a recoger premios... Sí, eso. A la ofrenda va todo el mundo. Eso, ¿cómo empezó a decirlo? La sociedad ha evolucionado, y esto... Y... Y... Lo mesco lo sabe. Es decir, no solo lo ponen las nuevas tecnologías. Es decir, porque yo recuerdo de levantarme cuando era pequeño a la despertar, y éramos un mogollón de falleritos a tirar. ¡Flo the back! En mi falla nos hacen despertas porque es que se acaban de acostar. Es decir, ahora se vive la fiesta de la transforma. Entonces, hay actos... Hay actos que no se hacen. En mi falla no se hace refleja porque el taballo del saika valía más que lo que se recogía en la refleja. O sea, que al final hay actos tradicionales de la fiesta que van desapareciendo, pues porque la sociedad cambia. Aquí de la verguera se quedan la despertada y luego se van a dormir y los cuatro o cuatro se quedan. Ya, pero si no se quedaran esos a la despertar, al final diría, pues no hay despertar. De las fallas, supongo que viendo estas imágenes y leyendo... Yo creo que más con las imágenes que leyendo los textos se podrán hacer una idea. Alguien que no ha visto nunca la fiesta, pues de qué es lo que se trata, qué vales son los elementos que tenemos y, bueno, sobre todo la cohesión del casal, la utilización de los espacios públicos por parte de los ciudadanos, que son al fin y al cabo no solo los falleros, sino que los que disfrutan de la fiesta, que no pertenecen a las fallas. Y, bueno, simplemente yo con esto he terminado. Esperar, dar las gracias y esperar que el 2016 pues nos sea venturoso a todos y que por fin podamos sentirnos orgullosos de que nuestra fiesta está en el listado, en la lista representativa del patrimonio inmaterial de la humanidad. Y, por supuesto, cuando queráis me tenéis a vuestra disposición, de alguna rafallera o de otra sea o a través de Carmen, que yo encantado de contaros cosas de fallas y de hablar de fallas. Y, como he dicho al principio, no me gusta estar aquí, me gustaría estar ahí, para cantar Julieta, siempre es mejor. Pero, bueno, a vuestra disposición y muchas gracias por... Aplausos.